y ahora continuamos con las entrevistas tal como le dije en peldaño peldaño segunda temporada esta segunda temporada es para reconocer los hombres y mujeres de esta ciudad de la romana que han dignificado el nombre de esta humilde provincia una provincia obrera hombre que se han levantado con el sudor el esfuerzo y lágrimas que llegaron a la romana con un sueño y hoy levantan la bandera de la prosperidad pero no levantar la bandera de la propiedad en base a sueño en base a cosas rápidas sino que han ido llenando un proceso y ese proceso lo lleva a ser hombre digno de esta provincia hoy conversamos con manuel antonio cordón el roche mejor conocido como manuel plavo el don manuel qué gusto volvernos a reencontrar en estos encuentros que siempre nos encontramos trabajando por la ciudad de manuel está bueno día realmente primero al pueblo de la romana mi querida romana y a ti mi hermano de la rusa mucho que hacer en esos años realmente periodista favorito que siempre me daba seguimiento y desinteresadamente realizamos muchísimo trabajo así cuando cuando conversaba con goles bufet con joel bufet que fue la entrevista la semana pasada me decía él que tuvo entrevistar a manuel cordón el roche pues mira tuve entrevistar un hombre que de verdad ha tenido que ver mucho con el desarrollo nuestro el desarrollo de esta provincia de la romana don manuel vamos a hablar de la gente como como llegado un manuel aquí a la romana bueno real aquí en la romana llegó en el año 63 1963 de la 12 años con todo un mundo de sueño infantil mente ya que mi mamá sigue de aquí de igual pero mi papá el pintado del seibo pero nosotros fuimos nacidos 22 hijos de mi papá podemos nacido en la colonia de mí en la colonia de muchos 11 y 11 que todo mi padre con su esposa que era mi mamá y la amiga de mi mamá era querida 11 también que no queríamos 16 eran 22 y como era la vida entonces era un hombre pobre pero trabajador trabajador pero no sé cómo la vida no vivía llena de rencor la gente entendía no yo no sé qué vida era esa era una vida una vida comunitaria excelente la que vivía la gente cómo es cómo pueden lograrse algo así y vivir en armonía con la 2 lo de la quería llevaba a mi casa a buscar a buscar cosas y van a buscar a la otra y siempre se le lleva y todo vivimos los hermanos todavía hay uno que lo tengo por aquí que yo lo tenía en la fin que también es el que queda de eso es el único que queda y estamos hermanados que las romanos como se como se inicia en el mundo empresarial bueno mijo si te puedo decirte con una entidad que yo nací empresario con toda esa un emprendedor esa humilde pobreza en que viví mi mente siempre pensó pasaba al agua donde nosotros vivíamos que venía hacia el güey y por la tarde regresaba michi y yo la veía pasar por la carretera y ahí nació mi mente llegar a tener una guagua porque un agua como una una como a día y un agua como esa nación me me dice pero a esa edad como lo voy yo a cuanto a cuando yo tenía cuando llegué aquí de 12 supone que eso surgió allá de los 7 que yo comenzaba y la guagua pasada que entre a la escuela y cosas pero después de llegar aquí este pueblo de romana que lo más que puedo agradecerle a mi padre no a las romanas nosotros llegamos allá frente a lo que se llamaba el bate 15 cajuiles con un terreno grande que veía de agro ahí mi papá hizo la casita y ahí nosotros vinimos a trabajar lo mismo que trabajábamos ya hacer con un poco y hacer carbón y a su sitio como se ha sucedido como nacerlo de manuel la web que voy a manifestar y por eso te manifieste que fui empresario de nacimiento porque si en mi casa había que saliera a vender un par de pollo era yo que lo llevaba a vender al bate o sea que sólo eso no se sólo educó financiera me había que después en aquellos años que yo estaba todavía con eso como con 13 que mi papá si el carbón y se lo vendiera a otra persona yo lo vengo en el pueblo pero como mi hijo si tú ni siquiera conoce la roma yo lo hago porque yo lo hacía en la colonia y ahí yo comencé realmente introducimos el pueblo de romana conocer y de verdad que criarse en la humilde pobreza no fue una cosa fácil pero para nosotros fue un juego de niños porque vivíamos tan tranquilos y tan adaptado a la humildad donde no vivíamos como ahora que se vive que estaba y que no tiene nada está pensando es una huelga para que le ponga para que le arregle en aquello tiempo no la gente vivía resignado a trabajar y a luchar y conformarse con lo que había como hablábamos ahorita cuando te hablaba de que te fue emprendedor desde muy niño siempre pensó en adquirir una guagua con ese con esa idea del transporte de renovadora que llevó a la romana el recuerdo ahí en la calle bermude compadre abreu ahí fue donde primero se instaló el sitio en pero vamos a hablar de cuando manuel comenzó en la venta de plátano y huevo que ahí fue donde le pusieron manuel plau vamos a hablar un poquito de eso no podría yo hablar de plátano y huevos sin antes hablarte de dónde realmente surgió y cómo fueron los negocios y hasta lo primero de cuando era niño que vendía todo lo que había que vender la casa incluyendo el carbón los pollos los huevos el coco la yuca todo eso yo lo vendía entonces crecí en eso cuando crecí que tenía tanta idea de progresar y no había forma yo quería tener un transporte mi primer transporte mi bicicleta hoy hay una bicicleta que significa si la puede tomar esa de él una bicicleta que esa es esa es el mira mira su trofeo se fue su primer transporte yo no haría la historia de mi vida sin saber que ese artículo que está ahí fue mi primer transporte y como yo adquirí este transporte era imposible comprar una bicicleta ruge de esas y le mandase una parrilla que está 27 28 28 chiquillos 28 esa ruge mandarle a hacer una parrillota aquí para poner una cajita ahí e irme al muelle de la cueva a comprar pescado y vender pescado en la calle en su bicicleta sí pero para adquirir esta bicicleta en un síntese de minutos de segundo te lo voy a decir yo tuve que comprar un marranito aquí en buena vista con una señora que vendía cerdito chiquita alcancía del pobre por tres pesos yo compré ese marranito recuerdo compré uno para mí y otro para mi mamá otra para mi mamá y yo creé ese marranito hasta que lo vendí en 17 pesos con 50 centavos pero un puercote así y ahí yo completé mi primero 30 pesos y compré mi primera bicicleta con todo el esfuerzo del mundo del mundo y las ideas y el tiempo porque el marranito le puse bicicleta lo sabe dios ese marranito lo compré y le puse al cancillo le puse bicicleta porque eso es un proyecto con que manteniente porque como yo voy a conseguir 30 pesos mire ese barranito ese marranito se le echaban todas las aguas de concón y toda la cácara también unos vejucos que parecen de batata que se llaman vejucos de guatavos y también caña de la calle a la caña del batey y contaba un paquete caña cha 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 y se la cortaba el marranito creció robusto y ahí la bicicleta es en la introducción en la bicicleta manuel cordón y comenzó a vender ese pescado nunca más volví a ser pobre o sea de que yo le monte esa caja esa bicicletica ahí y me metí el muelle de la cueva a comprar el mercado iba a salir el progreso empezó a llegar el progreso porque yo no era conformita pero bueno que yo me ganaba yo quería que era mucho porque un día de trabajo costaba dos pesos y yo me ganaba cuatro y cinco pesos en un día con mi bicicleta para mí era muchísimo yo me sentía bien y me sentía feliz que yo estaba progresando emprendedor con ese emprendedor yo no tengo porque mira yo no hay mucha gente que simula humildad no hay falsa humildad yo la tengo de más la humildad y de ese que vivo orgulloso porque yo pude salir de la extrema pobreza de la extrema pobreza de una manera equilibrada lenta conforme pero bien pensada bueno paso a paso entonces quién pensaba que una persona una bicicleta un jovencito de 19 años podía adquirir una camionetica nueva el año número en el año 1976 yo compré mi primera camionetita está allí está allí está allí retratada una onda tn 7 una camionetica una chiquitica de dos pitones cuánto le cuánto le costó esa bicicleta esa camionetica costó tres mil y pico de pesos fiat yo la saqué con 840 pesos y le pagaba auripides rodríguez de curso agrocomercial agrocomercial dio lo tenga en la gloria me abrir un crédito para la pustina la bujía todo lo que lo que consumía la camionetica me abrió un crédito y me trajo esa y me hace me hizo pagar ese ya 120 pesos mensual que era muchísimo dinero 120 porque yo la eso se hizo para para pagarse a dos años para 840 y yo arranqué ahí con eso con mi camionetita con mi camioneta 76 en el 76 pero a los tres meses de yo estar con eso yo compré mi primer daxun 1300 una camioneta usada de una persona que vendía en carbón en ella por allá y la pusieron en venta y yo realmente le di seguimiento al negocio la tenía financiada por allá en la capital a una financiera le di realmente lo que ellos me pidieron por el trapazo y fui allá la puse a mi nombre yo me recuerdo que era la san martín por allá cerquita del marisol el comedor que siempre iba a comer y cerquita de ahí yo iba pero yo era un muchachito que aparentemente no conocía la capital pero desde que yo me metí en la capital donde quiera que yo iba yo volvía porque una mente que yo tenía y yo me enfajé a ir a pagar esa camioneta y yo tengo la historia allí donde están los otros vehículos y la camioneta que yo estuve yo llegué a tener siete vehículos de plata en un huevo un camioncito que lo tengo allí en foto honda dina ya será el modelo 80 por ahí que yo compré el camioncito miguelito ceja me lo consiguió me lo puso en las manos yo lo tengo en la gloria y él quería que yo cogiera un camión grande me decía plajú plajú me quería muchísimo yo lo tengo en la gloria yo le decía a mi papá mi papá mi papá blanco le decía yo a miguel ceja me ayudó muchísimo muchísimo y cuando veo a sus hijos por ahí no me cansé hasta que le pudimos dedicar una feria de la de la cámara de comer al comercio aquí con yo aquí que yo siempre lo proponía y gracias a dios pudimos hacerle esa feria dedicada a miguel 6 donde fueron todos sus hijos que está una persona honorable de este pueblo que yo luego como mi familia de la de cipa lo bueno que son esa gente miguel 6 el chino esa gente excelente persona esa historia me llevo la vivo a diario porque a mí me gusta yo creo que yo puedo hacer 10 películas de mi vida de diferentes épocas porque el referente de admiración y de y de progreso de manuel porque yo le digo a los hijos míos digo a mi hijo que ginecotetra y él tiene negocio ya tiene negocio lo ha creado el marquito no sé tú lo conoces marquito marquito ha creado su negocio yo le daba un centavo claro que no lo aceptaba ya tiene negocio y tiene su cosa y yo le digo marquito controla la ambición mi hijo vete al paso vete al paso yo no quiero que se preocupe mucho eso llega porque yo me preocupé muchísimo y a un joven perdía sueños organizando mi progreso y mi cosa pero de esas de esas de esas de esos siete la camionetica la bicicletica la camionetica las otras demás camionetas siete vehículos distribuyendo plata ni huevo en la romana ahí yo era plauwe cuando 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 inicia en el en el transporte interurbano bueno ya para los años salí entrando ya saliendo de los 80 80 y tantitos ahí fue que ya yo decliné en vender el camioncito de yotadina que tenía y después yo entonces ya yo le rentaba unos choferes que yo tenía ya yo le vendía los plátanos y yo venía la capital traía el camión de plátanos se lo vendía a ellos y ellos lo distribuían ya yo estaba ya en decadencia porque yo el nombre de plauwe lo conseguí a principio con yo vendía plátanos en todo su vehículo que un día había un trabajador mío que manuel mira ven que se me dañó la bocina y esto está entrecortado ya que había dos palabras y yo le dije pero mira si dice plauwe plátanos a todos los vehículos le ponía debajo de la puerta distribuidora plauwe yo me creía que fuera una empresa empresa pero yo me creía que estaba sentado en una empresa poderosa yo me sentía satisfecho con lo que yo ganaba pero satisfacción mucho mucho le daba satisfacción al pueblo exacto y por eso te digo que yo me siento tan satisfecho porque yo dejé de ser pobre porque la mente mía ya estaba con todo el progreso que yo había ganado yo me sentía un hombre poderoso no que digas que privaba de eso yo siempre andaba en la puerta de mi vehículo ahora yo nunca deje de vender yo nunca deje de bocear y nunca deje de que me decía dame un de otro plátano gáser con otro huevo la gente lo sabe que me conoció pues yo siempre he sido es pero yo vivía así y siempre me sentí feliz de mi negocio y avanzando y avanzando y avanzando después los carros primer carro se lo compré a john john guerrero john guerrero primer carro un da son 160 j que lo tengo en fotos porque mi vida está en fotos allí ya está plasmada sí sí todo está muy durado y ese fue el primer carro y ahí tengo los ocho carros con yo también están ahí en fotos que logré obtener después de ese solamente carrito de concho o daba transporte a otras empresas no yo fué yo soy un tipo completamente el negocio soy compenetrado que dicen que que orinan dándonos a ser puma yo siempre fui mira yo tengo una huevo en otros sindicatos no sencillo en todo está en sitio bueno cuando cuando pasa manuela si choven a formar parte de la compañía de transporte si choven bueno si choven yo entré realmente en el 1987 tres años después de formar a la compañía en el sindicato exacto yo no la gente que yo fui fundador no yo fui un admirador de esa inversión de guagua desde que entré pero no tenía fuerza para yo pero cuánto vale una guagua no que vale 12 mil pesos y contigo de dónde de una persona que era suegro mío que me decía mira pero usted tiene que comprar una guagua porque la guagua yo siempre pero pero y pero que yo tengo que operar el tiempo yo no tengo yo no tengo capacidad económica para ese mil pesos una guagua nueva sí eso lo que valía una civil en ese tiempo dos o tres mil pesos nueva sólo que valía una guagua desde el plástico sí sí camioncito me estamos hablando ahora de cinco o seis millones de pesos bueno ya esa guagua yo no sé realmente cómo están pero no pero en ese tiempo el tiempo de antes y con el tiempo pero si cualquier huevita de eso debe de 30 pasajeros de está en en ochenta y tantos miles de dólares ahora y la que nosotros usábamos está más de más de 200 mil china la guagua que usamos una yutón una sanyo una quinlong sobre los 200 mil pesos con cuánto entre tres a formar parte del sindicato cuánto era la cuota realmente la cuota yo entré como chofer yo desde que entré me inscribí como chofer había que pagar como socio dueño de guagua una tontería algunos algunos mil pesos tal vez yo no recuerdo yo tengo los recibidos lo tengo cuantos por cuanto pagábamos como socio dueño guagua para introducir la guagua en una tontería y las dos los otros en que yo había como chofer y pagaba una cuota yo entré manejando mi guagua en si choén en el 87 yo me recuerdo yo manejaba una civilia que yo tenía y allí están en la foto porque eso es nosotros tendríamos que tener esa foto delante ahí están las tres guaguas con que yo comencé comencé con una pamacorí después de la otra pamacorí la otra para capital en el 87 y en el 88 ya compré la primera nueva porque esas tres fueron usadas en el 88 yo compré la primera guagua y susu nueva del año qué color azul azul está también en la foto en una guagua las aguas eran blancas con rayas con una diseña franja azules y en el 88 ahí yo comencé ya con guagua yo tuve un secreto que yo me llevé una conversación de dos técnicos allá en autocamiones donde compramos el insuso ellos estaban hablando de que la mejor guagua en el mercado y el mejor motor el 4b de uno que tenía la insuso yo escuché esa conversación y yo toda la guagua que tuve en ese tiempo fueron insuso yo tuve nueve guagua insuso en esos años del que estoy hablando del 88 esa guagua tuvieron como tal 93 después de eso ya la guagua no vinieron a guagua nueva y susu cuando a manuel se le se le pone la cabeza a ese joven emprendedor que viene de tan atrás y ha avanzado a tener su propia guagua cuando a manuel le surge ser directivo del sindicato como será esa situación esa guagua dura bueno hubo algo que no te mencioné que también está allí que antes de yo entrase hecho en allá cuando yo tenga los carritos yo tuve dos taxis en casa de campo con el sindicato casa de campo y ahí yo fui secretario general con el primo conoce santo con ancártir como no le decíamos metrán y entonces esto eso hubiese gente mayor que la mayoría han fallecido yo te vivo porque dio a querido y porque en ese tiempo yo era el más joven de todos ellos pero la bendición de dios mi compadre bolo que fue que me concedió el bolo y si y yo tuve dos turnos y en casa de campo entonces cuando yo llegué a sitio en ya yo sabía ya me conocía lo de la federación y cosas porque yo he estado realmente siendo ya un líder ya secretario general de ese sindicato entonces yo aquí me inscribí de una vez y en poco tiempo me dieron el cargo de tesorero casi casi de una vez que entré a si choven entonces yo estuve ahí con el cargo de tesorero un tiempo yo no tenía tanta gana del jefe o lo mío era trabajo 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 y no llegó una época en sitio en que una época bien una crisis y una crisis bien difícil cuando nos mudamos para allá que se hicieron una negociación y que era inalcanzable los recursos para cubrir los costos desde donde nos habíamos metido entonces ahí yo dije si vuelvo a una directiva voy como secretario general porque ahí yo voy a resolver entonces los trabajadores me lo consiguieron yo hice un pacto con dios lo sabe dios y me voy a introducir le pedí a dios tres periodos estábamos yo te yo recuerdo que yo tenía 54 años fue en el 99 y yo le pedí a dios tres periodos de a dos años y me introduje ahí cuando yo entré teníamos un cartapazo así y el banco por quitar la propiedad así choven pero cuando estaba con la sociedad bar y me la propuso a mí para que yo me apoderara de eso y yo tomara y seguir pagando la deuda yo nunca nunca he mirado así choven con intención de que sea mío personal usted recuerda que una vez que me acusaron de eso y tenían una publicidad lo que más me conocían que sabían que no era así que yo luché con un con una ilusión en sitio en de que eso era un javao que está por ahí sabe que nosotros queríamos que eso fuera una dinastía de nosotros nuestros hijos si choven si choven si choven abajo el ciego esa gente será mío mío esa familia de los abajo y otra familia que son los oliveros esa gente estaban conmigo a ciego las dos familias más grandes y choven yo tuve un reparo en sitio en siempre casi de un 80 por ciento desde de todos los de toda su membresía yo nunca perdí y no iba a perder nunca porque después de las de los tres periodos tres periodos que no fueron tres fueron cuatro cuatro periodos yo una madrugada yo hablo con dios gracias a dios yo no yo no hablo con mi lengua no 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 pronuncia mentira gracias al señor ni a las mujeres siquiera que se le se le admite yo yo volto yo yo mi ángel anillo por la mentira porque ella me lo conoce pues yo no soy un mentiroso yo no gracias al señor en una madrugada venía una elección en pasaba faltaban como ocho día a día para para yo lanzarme otra vez a ganar el quinto periodo y yo dios mío pero yo pedí por tres periodos y yo ya yo tengo cuatro ya he logrado todo y le dice alguien así y que mi amor mi amor no voy no me voy a alzar como secretario general pero porque yo no 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 ya ya yo terminé yo ya no puedo seguir ya yo tengo cuatro periodos logré todo lo que quise dios me lo ha dado con la tengo mi guagua se adquirió la parada de santo domingo esa que era que era que era un anhelo de yo recuerdo cuando lo hablamos en una en una de las entrevistas que nos decía yo anhelo tener ese a tener una parada propia en santo domingo como inicia el proceso de adquirir ese terreno para la parada propia de sitio bueno realmente yo era un tipo que mira eso que di eso que dice felipe c4 3 todo lo puedo en cristo que me fortalece eso para mí era un etandarte y yo le agradezco muchísimo a la gente honesto de sitio en no como no como han pasado los tiempos que todo el mundo trabaja por el peso nada más y la única y la única misión realmente es apartar para meterse al bolsillo mira allí yo tengo de 16 16 otros cuando la primera directiva que yo hice como yo que esté 123 de esos hombres prometiéndole que íbamos a trabajar esa era la plancha si que trabajé con esta parte así miraba aquí se puede ver siga hablando y con esa plancha mira quién está ahí aquí tenemos marín mira el doctor polanco jovencito doctor polanco marina basura basura mira el ciego el ciego ese de la capital onésimo excelente onésimo ese hombre que murió excelente hombre serio ese hombre que está en cama en cama de muerte excelente un tipo de la capital mira javao javao este muchacho de macorri está macorri saturnista macorri déjame ver quién está aquí reconocido aquí el manuel martes y dice aquí si quedan 16 otros mil 16 otros confiables les hizo nosotros así con agujas que lo buscamos y con lupa esa 16 personas para ellos el trabajo como fue el proceso ese hombre que está yo lo admiro los respetos porque sobre nunca tuve nunca tuvo necesidad de entrar a un sindicato pero entró ahí como finanza entró con lo que sea y trabajó por los trabajadores pero mira real efectivamente a veces nos recoge frutos amargos pero el otro problema con hombres que no se deprimen como se ve el proceso de eso de eso de esa lucha interna para para ganar para yo ganar todas este periodo este periodo no yo lo gané todo con muchísimo margen de ventaja yo era potable potable por todo por todos los por todos los medios y yo era una persona que nunca en la vida iba a perder pero ese pupilo a perder 7 otros muchos que trabajan con pupilo como se llama ese problema de fernando fernando ha estado todo ahí con una persona seria y honesto que hace por la clase que que hace la cosa bien eso es lo que se necesita no más hablando de el peor momento de crisis como directivo de sitio y el mejor momento que te pueda recordar en sitio en ese momento que te lo llena de satisfacción cuando usted le da atrás la página del recuerdo yo recuerdo que la primera vez en el 1999 que hicimos el cambio directiva en el club recreativo dijo bienvenido santana guílama cuando yo hice realmente un discurso no más de 10 minutos dijo dijo bienvenido santana guílama nace un nuevo líder en la romana dijo bienvenido santana guílama en aquella ocasión que no me lo olvide porque cosas así para mí son compromisos a mí me comprometieron mucho ustedes y me comprometieron mucho las autoridades me comprometieron porque confiaban en mí me dice no no usted en un momento de crisis un momento de crisis donde donde manuel se sentó y dijo hay que recomponer hay que hacer esto para para salir adelante cuál fue el peor momento tú sabes que manejarse en un sindicato mira eso yo no le aconsejaría a cualquier ya eso largo sindicato ya el gobierno lo abolió pero eso era una olla de grillo ser un infierno porque si yo siempre fue muy codiciado por por las demás instituciones entonces nosotros teníamos una por los logros recibidos una situación en san pedro el macorino quería que nosotros montáramos un pasajero muchísimas ocasiones yo tenía que salir de aquí con el copete en la mano mira un hombre de paz como yo y porque nos rompía la guagua una vez que pudieron acercar un ojo a una persona y nosotros enfrentando todas esas situaciones como usted se sentía cuando cuando usted veía ese tipo de cosas un hombre un hombre que todo el tiempo ha promovido la paz y la tranquilidad lo que te dije felipense 413 todos los pueblos en cristo que más fortalece yo recuerdo en casa de campo que yo te dije que yo fui secretario general ya una vez había una situación con chiste y los tacitas aquí del pueblo se mudaron para allá porque eso era otra cosa se quería mostrarse para iniciado si aquí están los pasajeros que eran de nosotros sindicatos el aeropuerto no tocaba a nosotros yo estaba en la base y yo era el presidente y yo y no que están aquí que pasa esto y que vaya esto y que los otros y yo ahí yo dios mío que hice yo yo así para me quité mi prenda así mismo como todo ahora me quité el reloj me quité los anillos me quité la cadena y cogí mi bate para yo puse al lado y cogí para allá un hombre de paz como yo cuando yo llegué allá y que yo abrí la boca le dije algo que algo está hablando ahí mismo ahí se le dio el primer batazo y ahí peleamos en ese patio más de 20 hombres todo el mundo cogió el suyo y se resuelve el problema porque a veces había que enfrentar la situación a veces así que se resuelven los problemas y ahí se resolvió el problema y se aclararon las cosas amanecimos presos 4 había uno que mira que está con un vaso así copiéndose porque javier un monstruo que teníamos y le hizo así y le dio una trompada hay un chofer un pobre valió la pena el sacrificio que si valió la pena mira cuando hay que pelear hay que pelear ok cuando porque la cosa de dios son así los intereses que hay que defender a veces de la vergüenza y el abuso y todo porque tú no puedes hacer este piso ten si hay que ya yo quisiera que dios me permitiera estar tranquilo pero yo entiendo que cuando hay que pelear se pelea cuando cuando manuel decide en la parte social en la parte social entrar a cámara de comercio club rotario cómo llegan esas situaciones bueno real en fin realmente los amigos yo le decía a mi compadre chito después que yo logré tener mi campito que fue algo que siempre quise tener para yo sembrar y crear algunos animales en mi vida ese mi hobby yo le decía a mi compadre lo que me gusta esto compadre yo salgo para acá y compadre me dijo no compadre usted tiene que estar más insertado a la sociedad y mi compadre me insertó tanto en el club rotario como en la cámara de comercio presidente dos veces en el club rotario dos veces vicegobernador de 67 de 77 clubes mira para atrás de 77 clubes que habíamos en ese año ganamos el primer lugar yo recuerdo la romana redulce en primer lugar yo recuerdo que fuimos caleta sin proponer no haciendo lo que tenía que hacer el segundo año logramos la segunda allí estaba el zafiro que me dieron ganamos el segundo pues no era posible ganar dos veces el mismo premio entonces ya por ahí se hizo el primer patronato de ayuda a la policía y andrés sánchez me puso a mí de tesorero y yo recuerdo que le dije andrés sánchez y andrés no te voy a defraudar me ha dado este calo y andrés sánchez me dijo el hombre serio no defraudar nadie preocúpese yo sé lo que estoy haciendo con usted mira y andrés sánchez me consiguió acciones en la asociación de detallitas antes de morir se me dice manuel tú puedes vivir de esto yo te estoy consiguiendo y yo estoy consiguiendo eso es que invierte una frase que yo invertí mucho yo invertí tres cheles y me ha ido muy bien una frase que siempre decía que la medida del amor es una persona que sí verdad que que la cosa buena es el premio en debe estar coronado de ángeles otra persona que yo le agradezco muchísimo a john brea a miguelito ceja la primera persona que me llevaron al banco al banco que está aquí está el banínte primero como se llamaba dios mío el rollo el banco y me utilizaron mi primer préstamo de tres mil pesos de tres mil pesos muchísimos cuartos todos los cuartos del mundo exacto mi primer préstamo entonces pero tú sabes manuel que cuando la semana es buena del domingo se ve cuando la semana va a ser buena el domingo se ve porque el muchacho va a servir desde pequeño se le nota el talento y la educación financiera quiero que hablamos morita en lo que te lleva al éxito pero lo importante y el agradecimiento que uno tiene cuando la primera persona que se arriesgan como andrés sánchez porque yo ya yo había administrado pero tú sabes que lo que es lo que son presidentes de sindicato y cosas no son gente que tienen la mejor garantía de ser persona honesta no 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 la mayoría es un poquito al poquito inverso es no tenemos la mejor garantía y esa gente me garantizaron en el banco y después yo fui porque amiguelito que me garantizar el segundo préstamo y de ahí en adelante a mí nadie me ha garantizado un préstamo y yo tengo un guagua y que yo voy a la capital y yo he traído dos y tres y ya y las gipetas también porque por lo principal que hay gente que creen que engañando es que se progresa yo no yo yo pude progresar demostrándole que era honesto y serio y confiable yo me abro un crédito donde quiera la capital en cualquier lugar y yo le digo ya me salí ya me salí ya me salí ya papá y mi crédito está abierto porque lo primero que le van a decir no no dale lo que ese hombre quiera lo que necesite esa fue mi riqueza el proyecto cámara de comercio cámara de comercio como te dije mi compadre chito me introdujo tanto en la cámara de comercio como como los clubes rotarios yo estaba en la cámara de comercio el primero que vio en mí me dijo usted tiene que ser presidente fue el ingeniero el ingeniero dios mío dios mío el que no hizo la casa aquí donde nosotros estábamos mi amigo mi hermano odio por eso yo no estoy entrevistado porque no recuerdo ahora y me va un día un cumpleaños también se me brindó ese nombre que hay nombre que a mí pero pero vamos pero él me propuso y estamos jóvenes tanto él como yo no estábamos estamos jóvenes y él y él y él me propuso yo no tenía ni pensado ser presidente de la cámara comenzó con eso usted va a ser presidente de la cámara dios mío lo que me lo que me lo que hace es el nombre va a dar unos cocotazos mi hermano y si acepté y gracias a dios pude hacer cuánto periodo no ahí nada más se hacía uno y no no había reelección hice uno y después de los otros compañeros fueron viniendo y yo a los 12 años tanto en el cruz rotario como la cámara yo yo salí de la línea de directiva definitivamente ahora ya yo no estoy ningún tipo de directiva estoy mi compadre chito en el patronato y cuando él salga de ahí de una otra manera también el proyecto familiar proyecto fue mi proyecto familiar fue desde yo creo que desde antes yo abrí los ojos yo tenía mi proyecto familiar porque yo siempre lo que siempre tuve ahí era que mis hijos no pasaran por lo que yo había pasado y dios me lo concedió me lo concedió mira los hijos míos son todos profesionales no tengo de qué arrepentirme de ninguno porque le dimos le dimos crianza se la dimos eso dice que el muchacho no trabaja y que el muchacho no se le da una pelas yo le di muy poca pelas porque no salieron malos pero muchachos hay que hay que enderezarlo y eso dice que ni yo trabajé yo creo que desde que yo pude levantar una piedrecita si yo estoy yo estoy trabajando y eso me dice mi orgullo y que yo le digo a ni a mi esposa igual y que a mí no pese el cuerpo yo le paso un vaso de agua no pero yo velo cojo porque a mí no pasa el cuerpo y cogerlo y va para mapear mi sillón y agarrarlo mi cuerpo no me pesa para eso cuantos hijos yo quería 20 pero me quedé con 8 yo quería 20 mi papá tú 22 pero lo de mi papá no fue lo mío no lo mismo fue con mucha responsabilidad pensando en que era hijo que yo lo traje al mundo y yo le iba a dejar su camino un poquito arreglado y así ellos me pueden estar escuchando y saben que ellos todos han tenido su ayuda de su papá y pueden contar conmigo yo con mis hijos no con mi familia no tiene que ser realmente mis hijos mis hijos mis hermanos mis sobrinos yo soy de mi familia y gracias a dios como dios a mí me vino a ver con tener un poquito que pidió salmón sabiduría a mí dios me dio un poquito de sabiduría y que no lo crea el que no crea el problema de que no lo crea que se haga la pregunta quién fui y dónde estoy no es que yo tenga nada no me interesa la trayectoria está ahí don manuel a ver lo que me ha interesado tenés yo me ayude que yo tengo demasiado yo me ayude porque yo que en tantos años yo no me propuesto nada pero si yo estoy aquí ya el día al lado me dice te vendo ya el otro me dice te vendo también y yo sin preocuparme mucho para yo he ido comprando mira esa casa mira allí allá mira donde yo tengo el garaje cuánto yo tengo ahí mira la finquita que es cuanto yo tengo ahí yo no yo no le he ambicionado a nadie ellos me venden y yo le he podido comprar y tengo toda esa cosa ahí para mis hijos porque ya qué voy a hacer con que mensaje don manuel a la población de la romana que admira su trayectoria y que ha sido motivo de inspiración el día de hoy nosotros declaramos a manuel antonio cordones roche como orgullo de esta provincia por el legado dejado a los que vienen detrás y por esa trayectoria limpia que ha llevado durante tantos años y sobre todo que se puede cuando nos esforzamos cuando nos educamos cuando nos formamos y cuando decidimos progresar podemos progresar el mensaje de manuel bueno yo creo que si la gloria fuera aquí en la tierra mi gloria sería la ciudad de la romana porque la ciudad de la romana yo he encontrado todo un lado mi gente todo yo nunca gracias a dios yo nunca gracias a dios he ido a una fiscalía a poner una carella contra nadie y me han engañado muchísimo pero yo me propuse que todo en la vida no hay ganancia y cuando hay que perder se pierde pero tampoco a mí nadie me la apuesta si yo le falta poco pero gracias a dios yo me había envuelto la justicia pero no era yo ni era a mí tampoco que me demandaban pero tuvimos que que actuar en la justicia porque no querían que estaba muchísimo derecho y nos siguen quitando porque eso son cosas que uno no puede meterse realmente mucho porque eso es tan inmenso pero la ciudad de la romana hay en sitio en gracias a dios que yo me maneje tanto tiempo yo no tengo nadie ahí que yo no puedo darle la mano lo sabe dios yo a dios que le digo la cosa porque una buena está diciendo una cosa una mentira dice dios me está diciendo con imanuel porque le dice eso si tú sabes que está hablando mentira porque nos dieron esa crianza hermano pero la crianza no se pierde se puede durar mil años y cada vez que yo estoy hablando yo creo que dios me está escuchando porque mi mamá sí me dio crianza evangélica tanto tanto católica como como la otra evangélica yo ya no sabía leer y yo era que leía la biblia y los catecismos y la cosa y eso a mí me me nutrió demasiado porque como te iba diciendo la ciudad de la romana uno con sus amigos y su gente y el buen trato de la gente tú sabes tratar yo le digo a mi esposa mira tú tienes que analizar la gente ya le digo yo digo mi esposa como como ella y yo estamos solos y a ella yo le digo muchas cosas y van y cuando yo me vaya tú se le diga lo nieto que el viejo de sienta baña yo le dile dile esto que tú trata un individuo si el individuo es bueno hasta a lo tuyo no lo deje pasar ahora si el individuo realmente es un falsante salúdalo y quítatele de el lado no va a conseguir nada bueno ahora si es bueno quédate ahí si está en un hotel quédate con él ahí hable y habla con ese que tú sabes que una persona seria y honesta que de ahí tú no vas a conseguir nada malo y eso le he dicho a mis hijos y eso fue lo que a mí me me fortaleció y me y me ha dado realmente tanto triunfo en el mundo que el que triunfa que se saca un premio que triunfa y que no 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 que cuando tú trabaja dios te bendice ese trabajo y tuve ese triunfo tuve el crecimiento de tu familia de trabajo de tus amigos esto está envejeciendo pero tú no también siendo de darle está agotado a tu tierra en los momentos de leyes sacando yo estoy satisfecho yo estoy súper satisfecho todo así yo yo cuando a mí no me duele nada yo estoy jovencito ya si no me duele nada estoy joven si no estoy no me duele oye si yo digo pues así no me duele nada ni estoy diferente a un espejo estoy jovencito ya lo mando muchas gracias bendiciones hermano como siempre gracias y mira que es un hombre de poco hablar y ahora yo no quiero ni hablar porque dicen que hay que mucho habla mucho hierra y ya uno está viejo y se olvida el vocabulario no todavía no me recuerdo como si ya no ya no estamos todavía el ingeniero dios mío tú sabes una cosa así si le digo a nadie no me va a decir que tú te recordaste de ese presidente de la cámara que nos hizo es esa esa ese edificio que nosotros tenemos ahí no lo hizo él ese ingeniero de nosotros lo puso todo eso de su parte que me recomendó a mí como presidente de la cámara yo le agradezco tanto a esa cámara de comercio a eso ahora mismo estamos anoche estamos reunidos en una reunión del patronato de ayuda de la policía tenemos como 30 hombres de bien ahí de esos hombres del club rotario del de del club de leones ese comerciante serio neto que tenemos un grupo para nosotros colaborar con la policía ahora la policía ya tiene camioneta pero cuando no tenía con nosotros hicimos un movimiento y se consiguieron siete camiones que nosotros la subvencionábamos que compramos goma batería aceite de toda la pieza que le llaman su vehículo nosotros cargamos con ese seguro hoy tienen presupuesto pero antes no tenemos ya la cosa han ido cambiando y el gobierno se está ocupando de esa cosa aunque todavía estamos ahí para ciertas cosas también todavía antes de que llegue a la mano de los bienes nosotros resolvemos hemos comprado motor y a esos vehículos hemos comprado le hemos arreglado choque cualquier cosa nosotros habíamos estado pendiente para eso y para muchísimas otras cosas muchísimas gracias don manuel gracias hermano como siempre pero qué que esta entrevista sea satisfactoria la gente va a decir pero mira el vídeo todo toda cosa tiene su momento y tiene su y tiene su día las cosas no llegan pero de la rosa porque a veces a mí se me puede olvidar hasta el nombre de un nieto en ese momento y un poquito la chat con el ingeniero mañana danilo mañana danilo el ingeniero danilo mañana y ese es el hombre danilo danilo mañana llegó a tiempo pero como se me olvidó pero me pasó uno de mis cumpleaños también ese mismo nombre un hombre que yo le tengo la mente de tengo el rostro de la y una persona que vale la pena que uno aprecio y respete don danilo ese uno es esa persona domanda muchas gracias claro que mi hermano ya tú sabes cuántas veces ha sido un honor miren ustedes no saben la satisfacción que yo siento al entrevistar a don manuel porque con don manuel yo tengo mil historias son 30 años de servicio en los medios de comunicación y yo creo que no pasa un año que nosotros no tengamos uno o dos encuentros gracias por la sintonía nos vemos el próximo sábado en otra entrega más de peldaño peldaño segunda temporada